Música Hey muy buenas a todos amigos Aquí Retrox Games comandando un nuevo video En este caso de que? De como hacer un reloj de redstone Es lo que estamos viendo justo aqui Ahora que? Como se hace esto? Las materias que vamos a ocupar son 4 de piedra roja O redstone Una antorcha de redstone o de piedra roja como le digan Y dos repetidores de piedra roja O de redstone Y ahora empecemos con este tutorial Vamos a colocar Como se hace de noche Bueno vamos a poner Dos asi y dos asi Vamos a poner un redstone mirando Bueno un repetidor redstone mirando hacia alla Y el otro mirando Al lado contrario Y ahora con la antorcha lo que tenemos que hacer es poner Y quitar Me cago en todo Poner Y quitarlo rápido Pero muy rápido así Más o menos así A ver vamos a ir mirando al centro Y me cago en todo Siempre me pasa esto eh Lo ponemos así Lo ponemos así de rápido amigos Soy un poco Pero lo ponemos así rápido Ya vieron como Así Y ya tendríamos nuestro reloj Muy bien Es que como tengo lag Pues se ve así raro Y entonces bueno amigos Esto ha sido todo Mejor dicho de este tutorial De como hacer Un reloj De redstone Así que amigos Nos vemos hasta la próxima Chao chao Chau 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 Chau